Ay, papá, papá. Se parecen tanto a mí, que no pueden engañarme. Cuánto ganas, ¿quién te paga por mentir? Son del pan o son del PRI, sé que me vas a abandonar. Y sé muy bien por quién, ay, por quién lo haces. ¿Crees que yo no me doy cuenta así como no? Mira, aquí está tú. Lo que pasa es que no quise más problemas con tu cochino amor. Que te vas a ir con él así, mira. Yo me voy con el gordo de la cámara. Te deseo que seas feliz, pero te voy a advertir. Que si vuelves otra vez, ay, no respondo. ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor. Ese tonto que te quiere y que se enamoró de ti. Yo sé bien que los dos entienden y que los dos se ríen de mí. Tú crees que yo no me doy cuenta ni nada. Ya ves que no es así. Hace tiempo que lo sé y yo jamás les dije nada. A pesar de tu traición, yo les di la oportunidad de que recapacitará. Creen que yo no me doy cuenta, miren sus cuernotes. Lo que pasa es que no quise más problemas con su cochino modroso, mendigo y amor. Ese tonto que te quiere y que se enamoró de ti. No sabe ni lo que le espera. Piensa que va a ser feliz. Inocente, pobre amigo. No sabe que va a sufrir sobre aviso. No hay engaño. Sé muy bien que ya te vas. Dile a ese que hoy te ama. Que para amarte a nada más. Que para eso a él le falta. Y lo que yo, y lo que yo tengo de más. Enorme. Caray, se parecen tanto a mí. Y no pueden engañarme. Enorme el aplauso, damas y caballeros. Enorme. Enorme. Tenemos más, mucho más con Juan Michel. Mucho más. Regresamos después de este corte. Es para mí La canción es la música. Porque tú la pedís tu plan. Esta es para ti. La canción A mis dieciséis A mis dieciséis Yo anhelaba tanto Un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos Se encontraban En la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando Sus maneras de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos Muy sonrientes Muy felices Menos yo Una soledad Cada vez más triste Y más oscura Pueden ver Y a esta edad A mis cuarenta y dos Aún me preguntan Mis amigos Es muy triste Es muy triste Responder Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador Lo más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad ų a mí Ž Siempre lo esperé Y en todas partes que esperaba Ese amor nunca llegó Una soledad Cada vez más triste y más oscura Puedes ver Y a esta edad A mis cuarenta y seis Aún me preguntan mis amigos Es muy triste responder Todos se la saben Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador No más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños no se realizaron Yo no nací para amar Enorme! Enorme! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!